muy buenos días mi gente mira el careto que tengo muy buenos días mi gente comenzamos un idioma es que me he puesto a depilarme las cejas y los mofletes se me ha puesto una amapola la cocina se ve la luz muy rara y no es como se tiene que ver es que al mejor el día está un poco nobla mi gente dentro vídeo aquí se ve aquí se ve mucho mejor y demasiada luz y ha amasado cremita para hidratar después desde pilas que mati un pellizcazo aquí o claro me tengo que estar aquí para quitar el pellizco que me ha cogido hay los pelos de la nariz ya solamente vosotros de la barba la barba después ahora me la quito después ya con la máquina que la vía carga y ya ya está y ya la peluquería también mi gente nos hace falta hay que de pelo tenemos que de pelas vosotros diréis que esto es este es que estoy limpiando la la cámara del móvil mi gente todo el día con la camuza esta y el líquido para que se vea efecto brillo y después el móvil secato lleno mira este desayunando ni me espera yo no te espero porque yo mire como tengo la voz porque me hace falta miedo el café pero descafinaba no me espera no 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 mira esta que está brillo esta al lado del pan ya no vamos a hacer más el anuncio de la de la dama y el vagabundo desayunante que se enfríe el pan porque como está tostada y como lo de un rato después de poner el pan más tieso que la pata una mesa que la pasaron ramoncita ramón que la pasar bolso a ver la mano que la pasa es a tú la cabeza la cabeza que tengo que este bolso no lo llevamos para cuando estuvimos en de viaje claro es el que utilizo yo para para llevar a gimnasio pero no me acordaba digo donde está todo mis cosas han desaparecido ahora de camino de camino al gimnasio si no a la vuelta voy a coer lo que estuvimos comentando en el vídeo anterior por el tema del cuello voy a pedir cita al fijo mi gente voy a hacer una pregunta vosotros creéis en los gestos como es la palabra esta de ramón ve porque tú eres más entendido de esto el ramón siendo lo mismo que yo o sea nada o sea me refiero cuando tú crees como se dice la palabra cuando tú crees en las pulseras los colgantes esto que te da como poder no poder es beneficio no de esto que a lo mejor para los mar de ojos de todas las cosas vosotros sois creyente de esto que si crees en esas cosas yo por ejemplo sí que es verdad cuando lleva a lo mejor un colgante de esto de esto de mar de ojo y tal y la va la línea la niña la marca que sí que hay buena energía que así que sí que sí que era algo te da sensaciones extrañas yo por ejemplo algunos días me sentí o como así raro mal después me quita el colgante dijo y como que el cuerpo me ha hecho como si se fuera liberado de un maleficio no pero a ver que yo tampoco soy en plan creyente 100% me gusta llevar ese tipo de cosas pero sí que es verdad que a veces cuando me sentí así como muy carga y también me las he quitado y como que el cuerpo no sé si será que a lo mejor ya el colgante está descargado y tiene que enchufar no es verdad que recargarlo con la luna llena como la loba así no me lo hago no pero es verdad que sí que tiene que tener algo de potencia yo cuando haya luna llena voy a recargar la otra vez porque ahora los dientes que vamos preparar para ir a la gimnasia yo ya estoy listo yo estoy mientras que esto mientras que se pilla los dientes se termina de preparar tengo él el mp el verso de la música cargando que no tenía batería y eso con que cargue un poquito me funciona para el tiempo que vamos a tener nato y más o menos una horita así con ese tiempo más que suficiente bueno yo mayormente cuando ya estoy en la lista es cuando me pongo la auriculares y estoy diciendo el cuantito rega se pone la auriculares que me da un coraje porque me pongo a hablarle y no se estera de nada yo ya me lo pongo cuando hago mi elística mira a mi gente tú te puede creer que estamos en octubre todavía y ya estás puesto en la farola los dibujitos estos de luces de navidad de navidad que cada año lo ponen antes llegaremos el mes de agosto que ya está puesto lo de navidad dios mira lo vamos a andar y ya está puesto esto pues sí y ya eso vamos a ir momentito a lo de los edificios a lo que va a llegar también si ya hay pillos y tal el tiempo muy bueno muy bueno mira más calor todavía bueno más calor me refiero que te pone a hacer ejercicio entras en calor no lo que dice la gente la temperatura de la temperatura aquí es muy buena 23 grados 23 23 y medio 24 de noche claro baja la temperatura y hace humedad pero de día espectacular que tú te vas para el paso maritismo y la gente está en la playa de verdad todavía hay gente y hemos visto bañándose también y bañándose y en diciembre ha habido años que hemos visto que hemos visto gente bañando y que nos hemos quedado y la verdad que en la costa la temperatura muy buena ya ya me ha llegado pasa que el muchacho que me atendió el que me hizo lo de esto el ficio porque claro este centro es de podología fisioterapia y que era lo otro es de varias cosas o sea y claro como esto va por cita y tal bueno el muchacho que me atendió no estaba nada la muchacha la tarjeta para coger la cita por el whatsapp o que llame o que llame por teléfono y ya pues digo que me dé la cita para el muchacho que más que me atendió pero no es por nada es porque como ella sabe lo que tengo en el cuello te lo hizo la primera vez pues mejor que lo haga el mismo que es lo que ha dicho la muchacha que pide cita con él se llama rafael pues entonces van directamente ya saben dónde qué es lo que tiene a ver que te van a atender igualmente es todo pero como pero cada uno hace su especialidad yo que sé que como él ya sabe lo mío prefiero él y ya está claro que estás en este centro está en la calle sevilla número 33 este el que estoy al que estoy yendo yo y la verdad que la otra vez súper bien por eso por eso vuelto voy a volver otra vez a repetir cuando pasan los meses que te sienta eso te viene otra vez te hace una ya está más así que cuando salga de gimnasio hablo por el whatsapp y que me dé que me dé cita ya hemos salido de gimnasio y la verdad que ya hemos salido que no tenía al principio no tenía mucho mucho ánimo cuando vas para gimnasio te lo juro un poquito con un poquito de ganas ahora un poco de deporte hay días a día que vamos con ganas con más ganas pero cuando tú sales te duchas ahí y sales nuevo nuevo ya cuando sale lo agradece un montón por eso mi gente hay que este hay que motivarse a hacer deporte cualquier tipo de ejercicio aunque sea y anda para solero por ahí porque lo que he dicho aunque no tengas ganas pero después cuando termina llega te ducha y tal y te quedas listo escucha lo agradece porque sale de maravilla de maravilla ahora vamos a ir un momentito a la agencia de viaje pero para el año que viene que ya estábamos pero todavía no nos vamos a decir nada ya ya más adelante lo comentaremos pero pero vaya que como está un viaje es un viaje va a ser más grande entonces vamos a pagar poquito a poco más hasta el año que viene porque hasta mayo del año que viene lo vamos así que ya tenemos un plan por lo visto para el año que viene tenemos esto seguro ya tengo la cita cita acogida para ficción para viernes a la 1 y media pero claro fisioterapia como terapia es que es terapia para que es que me suena si es que es eso ya estamos aquí así que vamos para dentro ha visto que rápido llegamos y también haremos una huertecita para mirar algo pero rapidito sí me gusta los portátiles mi gente cada vez que ver cara me ponga a mirarlo porque me encantan los ordenadores pero no tiene uno no pero si a veces estoy diciendo que me gusta el día de mañana así que verdad lo que le dice el día de mañana me gustaría tener aparte del portátil que todavía funciona perfectamente pero el de sobremesa nuestro nosotros tenemos uno pero para el tema de edición y tal como ahora tenemos el que diramos con el firmora que es potente entonces firmó la parte desde la mesa de la casa que tenemos no funciona desde la casa que digamos para mirar cosas por internet el editor que tenía al principio que eran más bajitos si funcionaba pero ya por eso te digo pero para el día de mañana me gustaría uno de sobremesa más potente va con una torre claro pero me gustaría así más potente y el portátil pues lo tengo para cuando voy a casa de mi madre a cualquier sitio me llevo el portátil pero vamos que son un futuro lejano lejano por ahora no como que esos palito cama más mono 169 lo que pasa que sabe que parece que se ha tirado un peo cuando ha hecho así un chiquillo deja de mover esto sí pero esto algo no para esto algo esto que no se ve no sé no lo noto en verdad cómodo esto como no te he hecho un rato no sé muy cómodo no que va mira esto está bien pasear algún apaño pero para lo que es alta aquí que va lo hay mejores sí pero vamos que esto llamaremos también como dice en un futuro todo en un futuro mira que requisita más bueno no tiene que poner una escalera para ti ramos está gracioso te van a tener que poner a ti para publicitar la cama cuando tengamos el niño claro la niña cuya enseñarle enseñarle a carrefour cómo se hace bien las camas mira que la esquina tiene todo de foro tona es que estaba así mira mira enseña tú cómo se hace una cama vamos a remeto escuchar que como no como no esté mirando por la cámara mira todos tanto un viento ya está mira ya la de a mí aunque estaba porque me quedan al tarro y el carro maritrini ya estamos aquí en la casa acabamos de llegar a mi chiquito mi gente para mí ahora tengo calor me abre la ventana por favor ya están allí como habéis visto en el carro de fútbol pero todavía no puedo no llega no es que también desde el club de aquí tengo muchísimas calores estando allí en el carro de fútbol la agencia y tal pues ya ves un auto regalito anda que no es un libro de javier castillo que este chaval de aquí de aquí de fuente o la el cubo de cristal está leyendo por por detrás que siempre te puede te hace como la sintosis no como se llama sin nos la sin hay gestos un trasplante de urgencia un donante lleno de secretos que esconde los latidos de tu corazón bueno que más llama la atención a lo importante es que lo leas ahora no si sabes porque porque por las noches que digamos antes de acostarme y tal para no estar todo el día como pasó mucho tiempo uno el ordenador y con el móvil pues para desconectar un poquito todo eso todo lo que está teniendo tres páginas y tres páginas policial como te puede leer ocho que además de querer el libro pero pero antes de acostarme me voy a leer un poquito y así que también es muy bueno y aparte que que te ayuda a desconectar y a relajarte y ya está y que se me antoja este libro yo voy a secar los pelos con el secador voy a sacar todas las cosas del gimnasio y me voy a poner las anclas cómodos porque tengo las zapatillas dos técnicos los calcetines y tengo unas calores cuando venía aquí el mismo y yo voy a preparando mientras que él recueve la ropa de ignacio y todo esto la la comidita que hoy vamos a hacer algo algo rapidito donde te deja a dónde te deja esta pena donde te deja este hombre si yo no te vas a un medio hasta aquí él el secador con este redondo y ahora se hace la permanente si no se hace su tupe que le queda y no se queda tranquilo yo me peino y que se me seque el pelo al viento ahí viene el ramoncito que quería enseñar un casarro que ha comprado esto de javelin pasta los caramelos es como un niño sí con mi gente igual voy a ver entre va a sacar pelo mira es un niño así que operativa para llave de agua ya va a sacar pero con el secador y me levanta un poquito el tupe lo que quiero enseñar esto que comprende el líder en halloween mira que es cosa más bonita y para echar aquí las gominolas mi gente se quita lo que descelebro y se hace aquí la gominola y él es que le encantan las gominolas ya lo vas a ver esto me encanta esto yo para coger para los fines de semana un poquito y de vez en cuando se da un paquete de gominola es que no me gusta el paquete se abre muy malamente y yo lo meto yo aquí y lo mezclo es de cosa más bonita a ver cuánto dura a ver mañana va a ir a cuando se mantoja a mí una cada 50.000 años voy a esa mano a una gominola donde está esto lo has comprado en el mascot la marca Alteza y en 70 y tantos céntimos muy baratito bueno yo lo mezclo aquí es de cosa más bonita así en lleno de gomita me encanta pero dice no se las ha comido las hormigas también donde pongo yo el celebre y ya no entra hormigas a ver es que yo voy a poner lo que me parece esto tiene su ranura ahora ¿no ves? mira que todo queda y esto fue esto también estaba lleno de gominola cosita para chupar como chupachut estaba lleno estaba lleno estaba lleno en el líder por 5 euros mi gente es una sumina una sumina por la decoración es más la decoración que es lo que trae pero vaya que estaba bien está suelo traía hasta un resto de huesito y todo pequeñito está suelo por tema de Haworthy de Haworthy pero vaya yo lo dejo todo el año que por cierto no se compró hace ya tiempo a ver que eran las barritas estas cuando hicimos la barbacoa los huesitos eso ya está todo el año pasado ¿qué año pasado? que cagao ¿qué está hablando? eso tampoco hace mucho tiempo hace unos meses eso fue en mayo junio, julio, septiembre, octubre fue en septiembre ¿se... septiembre? en septiembre bueno pues septiembre, octubre, noviembre bueno septiembre, octubre hace un mes y pico ya sé que hasta de un hecho la digestión ¿no te acuerdas que comprábamos? que hicimos una barbacoa que hicimos una comida aquí que invitamos a nuestros amigos se compró huesitos ¿a dónde se los huesitos? ya está cagao como él se los coman me los como yo poquito a poco no, como él se los coma no, si es que no me da tiempo a comerlo pues tienes que comerlo porque las cosas después de que hay que vienen hormigas la cobaya se levanta de no sé ¿qué cosa más bonita? yo por ejemplo si te lo pongo en el salón, en el mueble es que lo tengo que querer, mi gente ay, sin mí yo sin ti y tú sin mí venga, ya preparado que no lo preparo que yo no quito todas las cosas de ni de gimnasio ya después cuando tengamos la comidita hecha en el platito os mostramos lo que vamos a comer ya tenemos la comidita lista por aquí la sopita de pollo un cuenquecito para cada uno y aquí tenemos nuestros platitos arroz blanco con ajito y especias una latita de atún y un huevecito esto me lo he hecho para mí y para el ramón pues la carne y un poquito de arroz que sobró cuando estuvimos en el restaurante en Coim y un huevecito a la plancha también anda que no ya hemos comido yo también no le queda un poquito de arroz ramo es que es más yo es que debería de comer más lento pues ya me lo han dicho mucha gente es que como muy rápido es muy rápido y la comida hay que comerla despacita porque muchas veces te puedes sentar mal como muchas veces me ha pasado ¿verdad? muchas veces hay momentos que y me ha sentado mal y me ha tratado la fatiga que he tenido que ir al bate vamos yo tengo que desirir la comida pues yo tan rápido no puedo me quedaría muy poquita pero vaya que tú terminas hace 5 minutos quería comentar también algo porque yo he visto mucha gente en los libros sí que es verdad con las pegatinas esta de color así infinita va señalando pero no sé eso ¿para qué es? para las páginas no pero yo he visto mucha gente que por cada página va poniendo por ejemplo en esta pues va poniendo tú no has visto como los fósiles de color pero en fin no en largo en lo finito que yo creo que eso es para señalar a lo mejor la frase más es que no sé por qué hacen eso dejármelo escrito en comentarios o es por saber por dónde vas tú leyendo no porque lo hacen todas las páginas es que como que va señalando palabras no sé la verdad y eso es que se me olvidó decir cuánto me ha costado el libro antes 11,95 que es así en tamaño bolsillo ya cuando lo lea y tal puedes comentar si me ha gustado o no me ha gustado y nosotros ya que estoy esperando que Ramoncito ya termine vamos a cerrar este vídeo por aquí lo quiero editar para dejarlo ya editado programado y ya en el próximo vídeo os comentamos porque vamos a ver esta noche la película la sustancia la sustancia ya comentaré yo por aquí ya en el próximo vídeo daremos nuestra opinión nos vamos a desvelar para no hacer spoiler pero vamos a decir más o menos lo que nos ha parecido siempre los trailers se ponen lo mejor pero bueno como hay mucha gente que dice que está muy bien muy bien podemos verla y ya está pues mi gente pues si te ha gustado el vídeo dale like comparte suscríbete y dale a la campanita ping-tong déjame un comentario que nos ayuda muchísimo y nos encanta de leer o compartir el vídeo para que nos conozca muchísima más gente y si ve los anuncios nos ayuda un montón también nos ayuda muchísimo daros las gracias por todo el apoyo que nos dais cada día manda un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo seguimos grabando yo me quedo muerto si es que no podemos ver no con la calo que hace Dios mío ahora con un abrigo de depado de esto es cruelidad no puedo pues no puedo no puedo ya se cargan ya se cargan no haga eso me va a cumplir la cara de puertas lo dice por mis uñas de los pies aunque hace corto me tengo la cita de cortarme la uña no que se queda entre los dientes y algo que me lavo los dientes ahora también lo que me lavo los dientes cada vez que como ya está ya salió la roya se ha expandido mi gente seguimos grabando